Música Seguimos con el diario del lunes, momento de darle la bienvenida al vice intendente Daniel Paziarini, candidato intendente por el espacio Hacemos por Córdoba, gracias por venir. Gracias Simi, buenas tardes. Bueno, incansable esa agenda, de un lado a otro, y pensaba, ¿no? Pasé este fin de semana por el Parque Las Heras, falta poquito para la inauguración, para que lo podamos usar. Estamos en tiempo real diciendo que ya se va a poder usar desde esta semana. Bueno, ¿cuánto valen esos espacios, no? Las plazas, los espacios verdes, la recreación, el disfrute de los vecinos, ¿no? En lugares estratégicos de la ciudad, pensaba, Parque Las Heras, el centro Nueva Córdoba, hace falta lugar verde para el descanso. Así es, bueno, hoy lo estamos poniendo a disposición de los cordobeses, y creo que es un símbolo de la transformación de la ciudad, porque si había un ícono del abandono en la ciudad hasta el año 2019, era el Parque Las Heras, un lugar que se había degradado, que lamentablemente había sido invadido todos los fines de semana, donde lamentablemente no se podía disfrutar del mismo, el deterioro, la falta de forestación. Bueno, era todo lo que estaba mal. Nosotros asumimos, nos comprometimos con Martín que lo íbamos a recuperar, y bueno, a partir de hoy ya va a estar a disposición de los cordobeses, con una transformación, con mucha forestación, con una conexión con el río que no tenía, con una conexión con la otra orilla de la costanera, va a haber un puente que se va a inaugurar próximamente, con una conectividad con el resto de la ciudad, que hace que el Parque Las Heras sea uno de los grandes pulmones del centro de la ciudad, que va a tener espacios para los jóvenes. La verdad, un modelo de parque del cual estamos orgullosos. Daniel, pensaba en el Parque del Kempes, el Parque del Chateau, parques hermosos que se sostienen en el tiempo por el vallado. La seguridad del Kempes también tiene lo mismo. El Parque Las Heras tiene un enrejado perimetral, tiene muchos dispositivos de seguridad, obviamente nosotros no queremos que el Parque Las Heras, como pasa con la ciudad, que vuelva para atrás, que no vuelva a ser escenario de lo que no debe ser, sino que sea un parque de uso público, de uso familiar, que va a tener un horario de uso, tiene una fuente que hemos recuperado, tiene una pérgola hermosa. Es la forma de cuidarlo, ¿no? Sí, pero aparte ha pasado con muchos espacios públicos, que cuando la gente se apropia de los mismos, ya garantiza el resguardo del bien, pero además de eso nosotros no queremos que vuelva a ser invadido y bueno, me parece que va a ser un ícono del centro de la ciudad y uno de los puntos de transformación y de recuperación, símbolo de la gestión de Martín Charllora. Daniel, en la zona hay un elefante blanco que era el fallido edificio del Consejo Deliberante. ¿Hay fecha para una inauguración o preinauguración? Hoy lo estuve recorriendo, ya se está haciendo, los que pasen por allí, el edificio está en Bajada Alberi y Costanera, a dos cuadras del Parque Las Heras, ya se está empezando a techar lo que va a ser la cápsula donde va a funcionar el recinto que da sobre el río, se está avanzando a muy buen ritmo, tenemos la expectativa y obviamente estamos exigiendo que se llegue a un plazo que para nosotros sería el ideal poder inaugurarlo el 30 de octubre con motivo de la conmemoración de los 40 años de la democracia. Por primera vez en la historia Córdoba va a tener su propio edificio del Consejo, otro elefante blanco, el Consejo se incendió, fue llevado transitoriamente a un lugar inviable como es el que está hoy y hace 17 años que está en un lugar donde no debía estar nunca y nosotros recuperamos ese lugar y va a ser un punto de recuperación de esa zona de la ciudad con el Parque Las Heras, el Consejo y el ensanchamiento de Maipu hacia Costanera que también es una obra que ya está en marcha. El Comedia pensaba, también se incendió y esperamos la reinauguración. El Comedia ya estamos muy próximos a poder ponerlo a disposición de los cordobeses, así que la ciudad se va recuperando a partir de obras, de acciones y no de discursos, no de palabras. Daniel, te meto en lo estrictamente político, ¿en qué momento iba a decir campaña? Pero todavía no es campaña, porque no tenés compañeros de fórmula inclusive, pero ¿en qué momento están rumbo a las elecciones? Teniendo en cuenta que se viene primero el 25 de junio a las provinciales y 30 de julio, no sé, 23 de julio, veremos. ¿En qué momento están? Estamos, primero que lo he dicho acá en este programa, yo he anunciado cosas importantes siempre en este programa. Sí, vamos con algunas preguntas al final. Hoy define la fecha. 23, 30, 6 de agosto la otra. No soy el que firma los decretos de convocatoria, pero tenemos la expectativa que en el transcurso del mes de abril ya vamos a saber cuándo va a ser la fecha de elección municipal, pero lo más importante para nosotros es la gestión municipal. Nuestra forma de defender lo que hemos conseguido y que la gente nos reivindique o nos ratifique en la elección es en función de lo que hayamos hecho, no de lo que digamos de los demás. Y creo que nuestra fortaleza está allí, tenemos muchos frentes de obra, muchas cosas que le estamos devolviendo a la ciudad, y mientras estemos haciendo eso, la fecha pasa a ser un elemento secundario, pero entiendo que en el mes de abril ya vamos a tener certeza de cuándo va a ser la elección. ¿Cómo va a gravitar? Porque usted dice que el fuerte es la obra, ya llora como para la elección municipal. ¿Cómo va a gravitar en esa elección los problemas que si bien son provinciales tienen como epicentro Córdoba? Inseguridad, educación, salud... Nosotros estamos trabajando dentro de un espacio político que también tiene la responsabilidad provincial y confiamos que esos problemas que son la agenda caliente de hoy tengan resolución. Entendemos que es un momento complejo, entendemos que es un momento donde los reclamos también, obviamente son muy intensos, pero la mejor forma cuando uno está gobernando de resolver los problemas es ir a los problemas y resolverlos, no comentarlos ni echarle la culpa a otros. ¿También la inseguridad? La inseguridad, nosotros entendemos que por primera vez en la historia somos un municipio que ha tomado cartas en el asunto, hemos tomado dentro de las facultades que tenemos decisiones, inclusive con aportes presupuestarios, merced a la buena gestión y la buena administración, comprando cámaras, comprando vehículos, y poniendo en marcha una prueba piloto, un plan gradual que está dando resultados por lo menos en su primera aplicación. El Parque Sarmiento ha sido el primer escenario, ustedes saben que hasta hace pocas semanas era una zona roja, si se quiere, de robos piraña, de picadas, disparadas, de arrebatos y hechos de violencia social motivados por personas que cobraban indebidamente los estacionamientos. Nosotros tomamos cartas en el asunto, trabajamos con la justicia de faltas, trabajamos con el Código de Convivencia y trabajamos con la policía. Hoy ese lugar, ese escenario ya de recuperación, no tenemos prácticamente incidentes, se han tomado medidas y ahora ya es de público conocimiento el anuncio, vamos a avanzar en 17 corredores de la ciudad. Es decir, vamos a hacer un aporte desde la gestión para colaborar y mejorar la seguridad, para que obviamente la gente vea y sienta que del municipio estamos aportando algo y que no somos testigos pasivos de lo que está pasando. ¿Y le han pedido algo en particular al gobernador? Porque son tres focos calientes realmente, y en algún momento se habló de que había, no digo malestar, pero alguna molestia con el gobierno provincial por no solucionar algunos problemas como salud, educación. ¿Han hablado? Están en contacto permanente obviamente, pero ¿lo han hablado al tema? Nosotros pertenecemos, lo vuelvo a reiterar, a un mismo espacio político y somos parte de un mismo equipo. Estamos viendo que en distinta manera, en el caso del conflicto educativo, ya hay una conciliación en marcha, ya ha habido una decisión importante, que entiendo era uno de los puntos álgidos del conflicto, que era el tema de retirar los diferimientos en el traslado de los aumentos de activos a pasivos, y entiendo que la discusión salarial, en el marco de la conciliación, debería comenzar a resolverse. La voluntad política y los recursos presupuestarios, entiendo que están a disposición para hacerlo, pero también hay que ver que, como pasa en el caso de salud, en el caso docente, hay sectores que están por fuera del encuadramiento gremial, que quizá resisten los acuerdos, y eso yo lo correlaciono más por el lado de la política. En lo que corresponde a la obligación del gobierno provincial, entiendo que va a resolver los problemas. Daniel, has pensado en un compañero o compañera de fórmula, hace algunos días nada más, se habló de una extra partidaria de Hacemos por Córdoba, de Soares Ucaría, ¿cuánto hay de cierto en eso, y en esta intención de ampliar el espacio? ¿Sumarías de afuera? Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, primero, como espacio político provincial, ampliar la base de sustentación que teníamos hasta ahora, hay muchos espacios y dirigentes que pertenecen a espacios que no se están viendo contenidos en su tradicional lugar, que están viendo una expectativa en Martín Yarllora como gobernador de la provincia, y que justamente una vez que se defina esa relación de fuerza, seguramente eso traerá como consecuencia los nombres y no al revés. En el caso municipal, habida cuenta que vamos a tener un intervalo de tiempo entre una elección y otra, yo aspiro que quizá también el espacio de construcción en la ciudad, quizá no sea totalmente simétrico con el de la provincia, quizá podamos incorporar a alguna gente, hay muchos dirigentes de la ciudad, hombres y mujeres muy valiosos, que tienen experiencia y que ya han manifestado voluntad de que conversemos, pero somos muy respetuosos de los tiempos, no estamos cerrando fórmulas, no estamos con una cuenta regresiva, pero sí estamos ampliando la base de sustentación política en nuestro espacio. Pero Daniel, si las elecciones fueran el 30 de julio, supongamos, es una hipótesis, se tienen que definir las listas 5 de mayo, si mal no hicimos la cuenta. Eso para junio. ¿Para? Para las elecciones de junio. Ah, perdón. 26 de abril no es. O sea, ustedes van a esperar a ver cómo se arma, digamos de alguna manera juntos por el cambio, para enfrentar a Yarllora en las elecciones del 25, ¿para armar la fórmula para el municipio? No, nosotros siempre lo hemos sostenido, dependemos de lo que hagamos nosotros para ganar esta elección. Es decir, si nosotros resolvemos los problemas que la gente nos reclama, si la gestión cumple los objetivos que nosotros comprometimos, entendemos que independientemente de cómo se comporten las fórmulas que van a estar del otro lado, lo nuestro tiene que ir por el lado del reaseguro del triunfo. Pero obviamente estamos viendo que del otro lado también hay especulaciones, pero bueno, ellos no tienen la responsabilidad de gobernar, nosotros sí. Nosotros a la gente le tenemos que dar certeza de nuestros actos de gobierno y de cumplir los compromisos. Creo que hay mucha especulación, hay mucha tentación por ahí informativa de poner nombres, sacar nombres. Yo soy muy respetuoso de las mujeres y de los hombres, no solo de nuestros espacios, sino de otros espacios, porque yo valoro que la gente haga política y que tenga un compromiso, pero no debemos por ahí tirar nombres que por ahí comprometan, sino en el momento adecuado, cuando estén los plazos fijados, ustedes lo van a saber antes que nadie. Pues está costando, Daniel, poner en agenda la campaña, teniendo en cuenta la realidad de muchos barrios, de zonas complicadas en todo el país, pero en Córdoba particularmente. ¿Notás que por ahí la agenda de la gente va por un lado, la de usted va por otro, o ves que hay recepción? Mirá, tengo la oportunidad de recorrer todos los días los barrios de la ciudad, trabajo puntualmente una vez por semana en un barrio que tiene características particulares, lo hago desde hace mucho tiempo, y la gente cuando tiene una oportunidad de hablarte, recién vine para acá, estuve en Villa Libertador recorriendo una obra importante que estamos haciendo de cloacas, de pavimento, y es un ejercicio habitual, pasar caminando por una casa, ver a alguien, preguntarle. La gente tiene claro mayoritariamente qué cosas pasan por nuestra responsabilidad y qué nos tiene que reclamar y qué no nos tiene que reclamar. Hay una situación económica muy agobiante, la gente obviamente está muy preocupada, creo que todos estamos preocupados por la situación de la inflación, cada mes la cosa empeora en vez de mejorar, hay mucha incertidumbre, lo nacional no genera certezas, pero vemos que nosotros la gente, la agenda de campaña que nos plantea a nosotros es que le cumplamos con la sobra. La gente de Villa Libertador, que por favor, si pasaron las cloacas, que hagamos el pavimento, que no le dejemos la calle toda rota. Digo, por ahí, la mayoría de la gente que vive en los barrios vive en tiempo real, nos reclama seguridad, nos reclama las luces, nos reclama que por favor tengamos mejor respuesta, pero lo hace con expectativa de que lo vamos a resolver. Creo que en el caso de nuestra gestión con Martín, hemos recuperado para la ciudad la expectativa de que hay cosas que parecían imposibles, se pueden hacer. El ejemplo de Villa Libertador es un ícono, o sea, un barrio que se hundía, con casas que se hundían, con gente que lamentablemente falleció, hoy ven que se están recuperando y la gente obviamente quiere ir por ese lado. Entonces, esa agenda de campaña, en realidad, nosotros la gente nos pide cosas de la gestión. Daniel, en caso de acceder a la intendencia, ¿estás pensando en equipos técnicos o será una continuidad de esos cuadros que ya están trabajando en el municipio? Nosotros sabemos que hay muchos cuadros técnicos, funcionarios, dirigentes, que seguramente van a acompañar a Martín en el gobierno de la provincia, otros quedarán en la municipalidad. Yo soy parte de este equipo, es decir, nosotros con Martín no vamos a hacer una transición, si se quiere, porque nuestra transición va a ser gobernando. Así que, por suerte, tenemos un gran equipo y también mucha de la gente que se está acercando, mucha de la gente que se quiere sumar. Hay gente que viene de espacios profesionales, de espacios técnicos, de lugares donde hay gente que emprende, empresarios, que están demostrando una vocación por la política. Nosotros hacemos de la articulación público-privada una bandera, hacemos de la articulación con las universidades, con los colegios profesionales. También un eje de trabajo, seguramente vamos a incorporar muchos cuadros de esos sectores para enriquecer la gestión. Gracias por venir, súper amable. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. Gracias. Gracias. Daniel Passerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, candidato a intendente de Hacemos por Córdoba, en esta noche, en la noche con el diario de lunes. Nos vamos al corte y más, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!